hay una cosa más que me gustaría comentaros así que como siempre muchísimas gracias por el apoyo así podéis darle me gusta y compartir el vídeo y es esto no, esto no me vale no, no me lo captura esto ¿cómo se llama esto? Duzmar propiedades Duzmar Duzmar hostia, no lo detecta ¿por qué? bienvenido bueno, vamos a poner captura de pantalla pues este chico llamado Duzmar o esta cuenta llamada Duzmar dice que hoy está filmando Thor 4 en mi edificio ¿cómo? oye, ¿cómo os sentiríais si te levantas por la mañana vas a salir por la calle a comprar, no sé, pan o a tirar la basura o ir a trabajar no lo sé y te encuentras con que Marvel está rodando una película en tu casa bueno, en tu edificio mira, aquí tenemos a a Chris Hewitt dice no que lees muy simpático en persona tenemos un vídeo Giovanni Giovanni, bienvenido bueno, se ve que es un edificio muy grande con piscina y cosas unos apartamentos ¿no? pues a lo mejor es el apartamento donde vive Jane Foster ¿no? en la película digo ¿no? ¿ese es Taika? yo diría que sí bueno, viste como Taika y podría ser Taika puede ser cualquiera ¿no? pero bueno pues supongo que será eso ¿no? el apartamento donde vive Jane Foster habrán ido a grabar un par de escenas y es más barato alquilar un apartamento y grabar que construirte un apartamento en un set de rodaje yo creo que es eso ¿eh? ¿qué creen? ¿qué pasa vosotros? yo creo que es el apartamento el piso donde vive departamentos como se diga en vuestro país ¿vale? en España es se le suele decir piso o apartamento y aquí en Chile porque yo vivo en Chile se le dice depart departamento ¿cómo se dice en vuestros países gente? a una vivienda en un edificio no sé solo por curiosidad ¿vale? si lo queréis poner en los comentarios pues yo creo que es esto yo creo que están filmando el apartamento de Jane Foster ¿vale? Luciano dice no sé yo vivo en una caja ¿vale? es como Metal Gear Solid ¿vale? las cajas le pirran jajajaja Peter Parker dice una vivienda en un edificio y se y se descojona Peter Parker según la ley la vivienda es donde tú estás viviendo tu vivienda la vivienda no se refiere a un tipo de construcción u otra te aconsejo tener un poquito más de cultura ¿vale? departamento casi todo estás diciendo en diciendo departamento que es en México Chile Perú ah pues mira tú que curioso guay curioso curioso oye curioso ¿vale? pues nada yo creo que es eso es las regrabaciones que están grabando un par de escenas en la en la casa de 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 poco más que decir ¿vale? pues bueno gente con esto yo creo que hemos llegado al final del vídeo ¿vale? muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por por estar aquí por estar atentos a las noticias y claro conforme yo vea más filtraciones de Spiderman pues las iremos comentando Spiderman No Way Home y de otras películas ¿vale? lo que pasa es que Sony esta semana nos tiene locos con tanta tanta filtración es es una locura pero bueno es lo que tiene ¿no? muy atentos el martes no lo perdáis aquí análisis exhaustivo de el trailer de Morbius ¿vale? y poco más que decir gente que os quiero un montón muchísimas gracias por el apoyo ah por cierto por cierto por cierto mañana me gustaría hacer un directo escuchando vuestras preguntas o teorías ¿vale? ¿qué os parece? ¿os gustaría eso? ¿sí o no? ¿cómo lo podríamos hacer? me refiero a hacer un directo que vosotros mandaseis audios por Telegram ¿os gustaría o no? o sea mandarse audios no muy largos o sea a lo mejor audios de 30 segundos más o menos para no probarnos loco y yo los escucharía antes de o sea me refiero en el directo yo corto corto el audio del de esto lo escucho para evitar trolleos y luego obviamente pongo el audio en directo y lo respondo si me queréis decir cosas y tal yo creo que puede ser divertido ¿vale? se lo he visto a otros youtubers que lo hacen con números de whatsapp envíame esto al whatsapp pero yo de número de whatsapp solo tengo uno o sea no tengo dos celulares aquí como dos cuentas ¿no? ¿vale? así que yo creo que puede ser divertido ¿vale? de todas maneras los que sois miembros del canal si entráis en el grupo de discord y me lo decís os meto en el grupo de discord privado ¿vale? que algunas veces conecto el micro y podéis hablar lo que os dé la gana ¿vale? pero en el caso del audio de telegram no solo para miembros es para todo el que quiera ¿vale? así que si queréis mañana lo hacemos y puede ser divertido ¿vale? bueno divertido interesante e entretenido ¿vale? así que gente ya sabéis metedos en el grupo de telegram que a mi me está gustando mucho estoy usando mucho telegram tío o sea me está me está gustando mucho tío a ver ¿dónde está esto? somos 2.117 miembros en el grupo de telegram tío o sea que muy guay tío muchas gracias por todo pues nada gente muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? yo ahora en el canal estaré subiendo los algunos clips que hemos sacado ahora así que estás pendiente si podéis compartirlos oye me lo agradecería muchísimo ¿vale? así que nada un saludo adiós papapapapa p truste mire 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 mire